y chico qué onda amigos de youtube como están les de un nuevo vídeo encontramos una casilla al fin para reydear allá está y pues ahorita vamos a reydear con mis compas ya traemos munición de reydeo y este vato es un suscriptor que nos acabamos de encontrar hasta traer el tag lo vamos a tener que meter el grupo es que es un suscriptor este bueno mi inventario esto es lo que traigo traigo 12 1 2 3 4 5 3 o como 10 y 4 1 2 3 4 5 6 7 8 de 4 pues mi detonador y todo lo dejé en casa para tener almacenamiento así que pusamos a la casita para rellar vete caminando vete caminando a la verga lo manejando wey donde lo abrimos chucho va 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 pues deja que le dé con los c4 guárdate la dragon wey para para los lockers si hay lockers pues o para lo que hay allá adentro bueno pues amigos pues reydeo en 3 2 1 no mames esto era fake a la verga wey no mames ahora donde le abro a ver a ver ahora de aquí wey ahora de aquí a la verga wey no me voy a decir wey guachate 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 matamores wey bachita look de lockers wey no mames esta mamá de era tenía gas wey está todo esto no lo llamamos a la casa igual a la verga este de japón los mamás de aquí ve como cuántas balas traes tu lucho chucho como 600 de dragon pan te trajiste todas de la casa we bueno pues dale le voy a dar en 3 2 1 de verga deja pongo otros 2 esperemos que haya we mira wey no mames no mames no mames no mames ira 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 más de 4 de la verga wey y era una honey we no mames we que se me hace que esto era del admin we la verga we ah tu best te quedan T4 todavía si wey pues ahí había más déjale doy a los matamores si quieres wey vete abriendo aquí wey no mames ira no mames que se me hace que esto era del admin wey a la verga wey no mames no mames sin silencio no mames no mames losutet ramí y vaya que salga a verga es que ya es que yo Y estas mamadas Ya no me cabe Se huyo Otro detonador Esta para las gasitas O no, se sigue Onde, onde, onde Wey, creo que Bien dicho que tenía que light flag A ver, abrele aquí, wey Abrele aquí, wey, la puerta Ahí está, ahí está Mira, wey, aquí hay otro cofre, wey Mmm, vacío A la verga, está vacío, wey Mira, wey, la cama Che, cama culera Ni la IMEA estaba, wey Wey, pues Aquí hay un piso, ¿ah? Le voy a abrir aquí en medio, wey A ver qué pedo, wey A ver si había algo, wey No, no mames, no había nada Uh, no me fijé que estaba A ver, wey, abrele aquí, wey Tú, chucho Aquí, wey, esta mamada Aquí, wey Lol, wey, a la verga, wey A ver, déjale Pinche explosión Total, a la verga No mames, ¿quién puso ese C4, wey? Ya no tengo C4, wey A ver, dale con la Dragon, wey Agarrenlo, wey Agarrenlo, agarrenlo Agarrenlo, güey Agarrenlo, güey Agarrenlo, güey No pues Amigos, espero les haya gustado el video Fue un video corto de un raideo rapidín Ya saben No se les olvide darle el like Denle like Y pues, no gastes balas cabrón Conseguimos un chingo De todas maneras Bueno pues, aleweyes, Dios los bendiga Y algo que quieras decir chucho La neta güey ¿Tú suscriptor o algo? ¿Qué quieres decir? ¿Un saludillo a alguien? Un saludo a tu mamá, a tu hermana A tu tía, a tu abuela, a tu novia A tu ex, a tu madrata, a lo que quieras Un saludo a mi ¿Tú, RPGamer? Un saludo a alguien o a lo que quieras decir Saludo al vato, que es bien tonto Sale pues güey, Dios los bendiga Y esperen más videos Hasta la próxima Bye